Que nos cura, feliz, que nos cura, feliz Que el Señor te lo bendiga, que nos curas, feliz Que nos curas, feliz, gloria a Dios Que nos curas, feliz, que el Señor te lo bendiga Que nos curas, feliz, que nos curas, feliz Que nos curas, feliz, que nos curas, feliz Tengo su gracia, hermano Ya queremos, pastel, ya queremos, pastel Aunque sea, tu creas, feliz, que nos curas, feliz Amén 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 Gracias, gracias al Señor por este día.